Las provincias de Holguín y Villaclara recibieron a los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que durante cuatro días enfrentaron las llamas en la base de supertanqueros de Matanza. Los tripulantes de helicópteros de base aérea holguinera realizaron más de 135 misiones de vuelo vertiendo el agua sobre las llamas en medio de la densa humareda, las altas temperaturas, la reducida visibilidad y los fuertes olores de los gases. Así lo describió el mayor Dairon González en información compartida por Cuba Debate. También la central provincia de Villaclara dio la bienvenida a los pilotos y agradeció su entrega junto a todas las fuerzas allí presentes. Según información del Cuerpo de Bomberos de Cuba, la misión debe concluir en las próximas horas luego de más de 100 horas de irrigación constante de líquidos.